Ahorita es la hora de llegar. Ay, hijo, me asustó. ¿Y a ustedes qué les pasó? Yo pensé que se iban a demorar más. ¿Dónde estaba? Por ahí, tomándome un trago con unas amigas. ¿Por qué no me avisó? Pues, porque cuando salió el plano, ustedes ya se habían ido. Además, yo pensé que iba a volver antes. ¡Claro! Para que yo no me diera cuenta. ¿Pero qué es esta bobada? ¿Es que me tengo que quedar encerrada en esta casa todos los días o qué? Nadie está diciendo eso, Karina. Ah, bueno. Entonces, no arme problemas donde no hay. Estaba con unas amigas y yo.